que hay banda motera como están espero se encuentren muy bien ya los tenía muy abandonados la verdad perdón perdónenme pero pues había tenido unos problemas con la moto con la r1 chinga en chinga Ay, los manes Pichos, loco, güey Pichos, loco Verga, nos va a agarrar la lluvia Bueno banda, les decía Tuve problemas con la R1 Pero ya Ya está funcionando Ya nada más me falta Hacerle el cambio de aceite Uy, nos agarró la lluvia Nos agarró la lluvia Así es esto banda, así es esto A darle Y ese pendejo no trae chamarra Que había tenido problemas con la moto De los inyectores Y las bujías Entonces ya Ya se le cambiaron las bujías ¿Nos la rifamos así o qué pedo? Vamos a darles hasta allá hasta el sur A ver qué pedo Hasta allá Bueno va Ese es John Wright ¿Eres John Wright? Mucho gusto John ¿Cómo estás? Bien Miren aquí nos encontramos Banda Al buen John ¿Cómo estás? Bien Ahí vino Omar Vamos a la Jusco Pues ese güey Vean qué chulada Es lo que vamos a ver Si más adelante Ya está tranquilo No creo que lleva mucho Pero sí se van a mojar Si se van así Sí, eso sí Tú ya vas para tu casa Claro Ya estoy desmadreado Decía Qué chido Esa belleza Pasa de cortés Mañana Ah, sí me di Richie Pero no puedo Mame Está bien cabrón El agua Bueno miren Qué chistoso banda Nos hemos de encontrar A John Wright Este Le decía Que había tenido problemas Con la moto Pero ahorita la lluvia No nos permite salir A rodar un rato A gusto La verdad Si está fuerte la lluvia Yo creo que Vamos a abortar La misión De ir a rodar A la Jusco Porque si va a estar Va a estar cañón Perdóneme banda Pero También Económicamente El estar saliendo A A diferentes pueblos Pues sí Se gasta Entonces Estuve que hacer unos Gastillos Adiós John Te queremos Entonces También por eso No había podido salir La 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 semana pasada Iba a ir a Peña de Bernal Y Y Y pues Ahí fue Cuando me empezó A fallar la moto Ahí me empezó A fallar Entonces Pues la La verdad Pues no No quisimos Arriesgarnos A Vean Estas cosas Son peligrosas A Que pues Se hiciera más Piche loco Este cabrón Sin chamarra A que se Pues sucediera Algo peor ¿No? Entonces Mejor Decidimos Quedarnos Y en la semana Me la checaron Y todo Entonces Ya quedó Ya Este Solamente Me falta Hacerle el cambio De aceite Filtro de aceite Y pues Eso es todo Ya Para que quede bien Los cambios De aceite Si se los estaba Haciendo Pero Les digo Me empezó A fallar De De los inyectores Y las bujías Pues no No se las había Cambiado Pero bueno Ya quedó La moto Mames Ya párate Cabrón ¿Vienes grabando? Si ¿Cómo grabaste Cuando me le metí al carro? Si wey Eche loco Wey Ve como vienes Se me frenan Menas Entradas Casi me parto La madre Pero No me le cerro Y no No mames Wey No tienes frío Cabrón No Verga Wey Ah Maldita lluvia Arruina todo Arruina todo La lluvia Vale madres Bueno Manda motera Ya no les terminé De platicar Hace rato Por la lluvia La lluvia Nos arruinó La salida Ya nos agarró La noche Ya no pudimos Ir a la Jusco Como vieron La lluvia Pues Estaba Estaba intensa Entonces era Era arriesgado Ir A A la Jusco Entonces Mejor este Nos pasamos a casa De mi cuate Omar Me invitó A comer Muy rica La ha comido Omar Muchas gracias Gracias a tu mami Por Por esa sopita Y los tacos Muy 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 buenos Gracias Y pues ahí nos quedamos Platicando Este Echamos unas cervecitas Todo tranquilo Bueno banda Este video Es algo diferente A lo que están Acostumbrados A ver en el canal Una disculpa Por no poder Subir el material Acostumbrado Pero pues Como les decía Tuve problemas Con la moto Hay unos Problemillas También Económicos Y pues Familiares Pero esperemos Ya estar Este 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 loco Este loco Esperemos ya estar De regreso Pues yo creo que En unas dos semanas A ver que rodada Sale Vean este Este loco Es lo que te encuentras En la noche Ese es lo malo Pero yo espero Ya en unas dos Semanitas Salir a rodar Algún pueblo Mágico O algo Este Un saludo A todos Muchas gracias Por el apoyo Ya somos Más de 800 En el canal Eso está muy chido Muchas gracias De que les esté Les esté gustando El material Y pues Vamos por más Vamos por más Banda Un video Pues que no No es algo Común en el canal Casi no hago Motoblogs En la ciudad Es muy raro Como ven Pues siempre salimos A algún pueblo Mágico Para que conozcan Y se animen A salir A rodar Banda Me despido Banda Cuídense Mucho Suscríbanse Denle like A todos los videos Compartan los videos Los segundos lugares No existen Y esta vida Obviamente Es mucho más sabrosa Saliendo a rodar Banda Nos vemos En un siguiente video Cuídense Bye Vámonos Wuhuu Wuhuu Vámonos 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 Vámonos